¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Estamos muy emocionados por estar con ustedes y traerles las noticias super 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 importantes del día de hoy Así que hoy tenemos noticias como que Batman llegó a Fortnite y ahora si te voy a decir que hay en el evento Cuanto cuesta, que tienes que hacer para tener la skin de Batman que si existe, no fue un mito Tenemos a Batman, repito tenemos a Batman ¿Quién puede ser el próximo personaje de Super Smash Bros Ultimate? ¿Y por qué Laura Bozzo va a arruinar League of Legends? Así que nada, a darle con el video Como te comentaba, una de las noticias tiene que ver con Super Smash Bros Ultimate Este juego que ustedes saben que me encanta, ya muchos de ustedes también les gusta y es amado por todo el mundo Y vende consolas para Nintendo desde tiempos ancestrales Bueno, algo que también vende muchísimo es el DLC y más cuando son personajes jugables En esta ocasión le toca al nuevo personaje de Super Smash Bros Ultimate que es nada más y nada menos que Es Lloyd de Tales of Symphonia, si tú no conoces este juego es porque estás muy pequeño Pero es un juego bastante, bastante bueno del Gamecube de la saga de Tales Que son JRPGs con un sistema de combate muy, muy atractivo, a mí me gustan muchísimo Y aún no se confirma, pero el actor de voz de Lloyd, Scott Mainville, tuiteó que está en un proyecto muy, muy, muy padre Y que le gustaría mucho compartirlo con todos, pero que le hicieron firmar un acuerdo de privacidad para que no dijera nada Así que todos estamos especulando, todos estamos viendo qué puede pasar con Scott Y se están dando cuenta las personas que los hilos se juntan para que salga Lloyd en Super Smash Bros Ultimate Recordemos que la saga de Tales, de donde es Lloyd, es parte de Bandai Namco Que son los que también están desarrollando el Super Smash Bros Ultimate Así que todo encaja, muy pronto veremos a Lloyd Según el grupo NPD de Estados Unidos, estos van a ser los juegos más vendidos de todo el 2019 Así que vamos a ver, vamos a ver si están tus favoritos y los míos, vamos a ver quién gana En primer lugar estaría el Call of Duty Modern Warfare, que no dudo que pueda vender muchísimo Pero la neta no creo que sea el más vendido de todo el año De ahí va a ser el NBA 2K20, este juego vende muchísimo O sea, neta, el básquetbol vende bastante y este juego en específico vende millones El Madden NFL 20, también Borderlands 3, Mortal Kombat 11, Star Wars Jedi Fallen Order Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, Kingdom Hearts 3, Tom Clancy The Division 2 Y Pokémon Sword A ver, algo que no tengo claro es ¿Cómo van a comparar, por ejemplo, un juego como Kingdom Hearts 3, que salió en febrero Con Pokémon Sword, que va a salir hasta noviembre? Eh, o sea, no sé si lo están calculando en base a lo que van a vender en el mismo mes O sea, que no sé que va a ser el que vendió más en un mes O sea, de todos estos, ya me entendieron Entonces, pues, no suena mal su lista, no suena loca O sea, la neta, suena bastante bien Quizás cambiaría algunos puestos como Pokémon en primer lugar No, no es cierto Pero, pues sí, algunos creo que podrían estar más abajo y otros más arriba Pokémon, yo creo que sí están bien en 10 Pero si quieres ver contenido de todos estos juegos Puedes ir al canal del siguiente enchufe dorado Que nos dice nada más y nada menos que Hola, Waffles y Durán, ¿cómo están? Los invito a pasar por mi canal de YouTube, Cygnus Donde subo contenido relacionado con el mundo gamer Ya sean tops, curiosidades y mucho más Por favor, Waffles, sé que me pueden ayudar a crecer para seguir subiendo videos Y nos deja el link de su canal Así que por favor vayan a ver a Cygnus a su canal Para cualquier contenido relacionado con videojuegos Pero también, obviamente, véanme a mí, por favor Filtran la posible fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 Para ti y para mí Que todos estamos muy, muy intrigados de qué va a pasar Qué va a pasar en la historia Porque Ellie está tan resentida con el mundo Si está muerto o no Joel Que parece que no Pero no, o sea, no sé No sé qué vaya a pasar, neta Estoy muy confundido con este juego Pero ya quiero que salga Y tenemos fecha de lanzamiento casi confirmada Porque una tienda de Suiza Reveló la posible fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 Que sería el viernes 28 de febrero del 2020 Este día no suena mal Porque recordemos que hace no mucho La actriz de doblaje de Ellie Reveló sin querer la posible fecha de lanzamiento también O sea, bueno, casi la revela Y coincide lo que estaba diciendo ella Con esta fecha de lanzamiento Yo creo que si puede ser Estarían haciéndolo de huevos Porque se la mamarían y sacarían El The Last of Us 2 ya, güey O sea, ya 28 de febrero ya es ahorita, cabrón Entonces, yo creo que sí lo pueden sacar En el 28 de febrero Yo creo que lo van a hacer más bien Y estoy muy emocionado Ya quiero ver qué dicen en el State of Play De la próxima semana También hay que verlo Y ya comentaremos Para ver si sí coinciden las fechas O si sí fue esta O si es antes O si es después Va a haber más personajes en Borderlands 3 Esto es algo que está muy muy latenta Algo que nadie sabía por seguro En muchos foros estaba leyendo Que ellos pensaban que sí Porque por ejemplo No hay una clase de sniper como tal Que es algo que quiere mucho Santi Porque le gusta Entonces por eso busqué Y muchos decían que seguramente Con el DLC van a agregar nuevos personajes Que tengan diferentes habilidades Para que puedas usar diferentes clases Etcétera, etcétera, etcétera Pero recientemente Recordemos que hubo un stream de Borderlands Por los desarrolladores Para hablar sobre mejoras al juego Cambios Y qué van a traer después Como por ejemplo El evento de Halloween Que también ya se viene Y hablaron de este tema Y entonces el desarrollador dijo Que no tenían ningún tipo de planes En el futuro De sacar más personajes Que ahorita sobre la mesa No hay nada más que optimizar el juego Pero que ellos sinceramente creen Que no van a sacar a nadie más Es decir Solamente es Borderlands 3 Con los 4 personajes que hay de inicio Y las diferentes clases Que puedes armar con las habilidades Pero no va a haber más personajes Repito Ahorita acaban de confirmar Que no van a traer más personajes Ellos dicen que porque Casi siempre en Borderlands Lo que hacen los usuarios Es escoger una clase de personaje Y seguirse de ahí Para toda la vida con ese Entonces que no ven muy objetivo Que cambien de personaje Cuando salga el nuevo Que va a ser un desmadre Que no van a jugarlos Etcétera, etcétera, etcétera Y que por eso pusieron Muchas costumizaciones A un mismo personaje Para que puedas tener Diferentes builds Y lo puedas rearmar Como tú quieras Cuando tú quieras Ay nanita ¿Por qué wey? ¿Por qué Dios? ¿Por qué traes a Laura Bosso A todos putos lados? ¿Por qué nos las mandaron De su país horrible Y nos las trajeron a México Para empezar? ¿Y ahora va a arruinar También el LOL? Es que qué verga También los de LOL ¿Qué tienen caca en la mente? Por Dios Recientemente se anunció Que la liga De League of Legends Va a llegar a México En su versión hispanohablante Con TV Azteca Y también de Cinemex Entonces es un buen anuncio Pero ahora también Van a colaborar Con Laura Bosso Qué verga Esta señora Que no me cae muy bien Como lo pueden notar Se me hace No sé Ese tipo de programas Se me hacen una bajeza O sea Se me hace algo que Que no tiene sentido de existir O sea Neta nada más Lo ve la gente Para el morbo Para el chisme Son temas súper estúpidos Ella misma Ha hecho programas De que los videojuegos Causan violencia Que no los apoya Y no sé qué Y ve ¿Ves? Le dan de comer Ahí está Mami Ahí está Pero bueno Va a colaborar Con League of Legends De una manera En la que no tengo Puta idea Como Fue a las oficinas De Riot Games Aquí en México Y se tomó una foto Ahí en las oficinas Y está diciendo Que se va a venir El mejor crossover De todo el año Y sí Porque van a meter A la titán De Shingeki no Kyojin A LOL Entonces No sé por qué Qué pedos Estoy viendo ahorita Sus fotos Y aparte de que Me dan cringe Y asco Pusieron un tweet Que decía Miss Fortune League of Legends Y Riot Games Así que no sé Qué vayan a hacer Ojalá no saquen Un skin de Laura Bosso Porque neta Me la voy a comprar Entonces no sé Qué piensan O sea No sé qué piensan Los de LOL Ya Bye Laura Bosso Bye Si quieres saber Sobre cosas buenas Mejor compra el celular De Honor De Huawei Porque se ve Bastante Bastante bien El nuevo celular Honor 20 Tiene muchísimas cosas Que te las voy a alert Como tal Porque la neta No me las puedo aprender Está muy cabrón A aprenderte esto Pero ahí les va Está equipado Con su chipset 980 AL De 7NM Que integra un procesador De 8 núcleos Además entrega El GPU Turbo De 3.0 Y pues Tiene un mejor desempeño Hasta 60% Con gráficos Si tú no entendiste Una verga De lo que dije Como yo no entendí La primera vez Hasta que le pregunté Al Rey Panqueque Por qué él sabe De estas ñoñadas Pues bueno Significa que vas a poder correr El FIFA Mobile El PUBG Mobile Y diferentes juegos Como Knives Out Rules of Survival Etcétera Etcétera A 60 frames per second En tu celular Así que Este celular está muy bueno La verdad no lo conocía Suena bastante bien Cuesta nada más 10 mil pesos Comparado con otros celulares De gama alta Que te permitirían Hacer esto Como un puto iPhone Que es una mierda Que costaría Veintitantos mil pesos Entonces está bastante bien El precio Lo puedes encontrar En Amazon A meses sin intereses Así que si tú quieres correr El PUBG Mobile A 60 frames per second Te puedes comprar Este teléfono Y cuando tengas tu teléfono Ve al Discord del siguiente Enchufo dorado Que nos dice Hola Durán Quiero promocionar mi Roleplay La plataforma es Xbox One Y todos se organizan por Discord Si entras a Role Las reglas son prácticamente Una Biblia XD Por si acaso No te dejan entrar Porque el link expiró Mi Discord es Freedwinner3103 Gato2752 Entonces ahí va a estar Freedwinner3103 Gato2752 Y su link va a estar En la descripción Pero si está expirado Así que Vayan a buscar a Freedwinner Y por último Pero no menos importante La noticia sobre Batman En Fortnite Y como va a estar el pedo Bueno Ya sacó Fortnite la actualización Y pues en este evento Te van a regalar varias cosas Para empezar Vas a visitar Ciudad Gótica Eso está muy padre Te van a dar dos armas especiales La primera es el Hook de Batman Con el que se jala Como siempre lo ha hecho Que está muy bonito Y va a ser un objeto mítico Eso va a tener 10 cargas Y vas a jalarte Y te vas a caer Como un planeador Con la Baticata Eso está bastante padre Y también va a estar El Bataran explosivo Que va a ser Una arma épica Este objeto Causa 50 puntos de daño A la gente Y 200 puntos de daño Al entorno Ahora Con respecto a lo que Le importa a todos ¿Cómo consigo la skin de Batman? Pues bueno Yo creo que por días Van a poner las skins Del evento Como siempre lo han hecho Ahorita está la de Gatube Y la cuesta 1500 pavos Entonces está un poquito cara O sea Es una skin como Las más caras Pero también puedes comprar El pack Del evento de Batman El cual te incluye La capa de Batman La capa de Batman De la película El traje de Batman El traje de Batman De la película El glider del Batijet Y también El pico de Batman Entonces Todo eso por 389 pesos Que aunque si es un chingo De dinero Si te pones a pensarlo Pues Si te compraras Los pavos Para comprar Las skins Por cada día Te saldría más caro O sea Te saldría casi igual Y no tendrías Todos los demás objetos Entonces Si de por sí Te lo quieres comprar Te recomiendo Que te compres El pack ese de Batman La neta Yo no me lo voy a comprar Porque no tengo tanto dinero Pero si alguien de ustedes Me lo regala O me regala La skin de Batman Se lo agradecería Por siempre Neta Batman Me encanta Y la del cómic Se ve de huevos Neta O sea Está increíble Si alguien de ustedes Me la regala Voy a estar eternamente agradecido Y obviamente Le daría las gracias En este video Pero pasemos A la parte de preguntas La primera pregunta Es de Johan Masterjo Y me dice Hola Adelante Una pregunta sobre La merch de Wefere Y es Si hacen envíos a Estados Unidos También o solo Es en todo México Le mandé este mismo mensaje A Santi Pero ni lo vio Y pensé que tú lo harías Si lo vi Que bueno que lo preguntas Según yo Si mandan a todo el mundo A la verga Según yo si mandan A diferentes países No sé si Estados Unidos Sea uno de ellos Yo creo que sí Pero cuesta un poco más El envío Pero para todos ustedes Que tengan dudas Sobre la merch de Wefere Y sobre cómo conseguir cosas Y si Y si quieren que todo salga bien En su compra Y se lleven una bonita experiencia Manden un correo A esta dirección de correo electrónico Que va a salir aquí Y aquí les pueden resolver Todas sus dudas Porque si le mandan mensaje A Santi jamás Lo va a ver Entonces por favor Manden su mensaje ahí Y así pueden tener la respuesta De lo que quieren Bruna y Loco me dice Hola Durán Nada más te digo Que tenías 60 años Y nunca he tenido una consola Por eso me gusta ver tus videos Sobre videojuegos Ok no Solo respóndeme dos preguntas Ok ¿Me podrías saludar En tu próximo video? Sí ¿Cómo estás Bruna y Loco? Y la segunda Que creo que nadie te ha dicho ¿Cómo estás? Aquí confío en mi comunicado Adiós te quiero Y me encantan tus videos Muchas gracias Bruna y Loco Muchas gracias por ver los videos Y también te amo Y estoy bien Muchas gracias Estoy bien Gracias a ustedes Y por el apoyo que le dan al canal Y la última es de Alonso León Y dice Hola saludos Durán ¿Cómo estás Alonso? ¿Has visto Evangelion? Obviamente he visto Evangelion Y me gusta mucho ¿Podrías hacer un video Dando tu opinión acerca de ese anime? Para las preguntas de Instagram Ok Yo sin problemas Puedo hacer videos Sobre que me parece un anime Y sobre que me parecen Distintos animes No solamente Evangelion Como podrán ver en mi set Y en mi vida Que me encantan los animes Puedo hacerlo Solamente Voy a poner un comentario Aquí abajo Y voy a poner Quieren que haga Reseñas de anime Y si le dan muchos likes Muchos, muchos, muchos Quizás lo pueda hacer Pero nada Nos vemos en el siguiente video Espero que se hayan pasado tan bien Como si hubieran jugado un videojuego Y compartan el video Denle like Y denle a la campanita Bye ¡Suscríbete al canal!